11 y 11 de la mañana, qué bonita, mañana estamos pasando en la sintonía de Radio Internacional y cuando llegan amigos a esta casa como es Enrique Poveda, pues ya ni les cuento. Don Enrique, buenos días. Muy buenos días, Víctor, ¿cómo estás? ¿Bien? Hoy estamos preparando una entrevista en la que hay veces que uno tan solo quiere hacer dos cosas. Una, que es escuchar, dos, que es aprender y tres, intentar hacer las preguntas justas, exactas, para que los oyentes perciban y se lleven todo lo necesario en el tema que vamos a abrir hoy, Enrique, que muchas veces yo creo que en radio no se le otorga el tiempo que, bueno, que en este caso se merece, porque son muchas personas, porque son muchos los españoles, luego hablaremos de datos, que tienen algún tipo de problemas a la hora de tener familia, a la hora de crear vida. Y estamos con unos amigos, amigo Enrique, que efectivamente se encargan precisamente de eso, no hay nada más bonito, ¿verdad?, que crear vida. Nuestros amigos de Fertility Madrid, es un centro de reproducción asistida, es una clínica de fertilidad que se encuentra en el barrio de Salamanca, en este caso en la calle General, hora número 47, y que hoy, Enrique, han venido para contarnos sus actividades, todos los servicios que prestan, y esperemos que de aquí a un ratito haya oyentes llamando a la radio para preguntar más sobre estos dos amigos que han venido hoy, ¿verdad? Muy cierto, lo que tú dices es una realidad. Los medios de comunicación y la sociedad en general es un tema que lo marginan, es un tema que no está en todas las conversaciones, es un tema que toca aparentemente sólo a quien lo sufre. Y hablábamos fuera de antena con nuestros invitados especiales, decíamos, hombre, es falta de una cultura, de una educación que desde niños se enseñe a saber cómo es la vida y si se presentan problemas que los sepamos solucionar. Para eso están aquí el doctor Óscar Oviedo y doña Carmen Anarte, directivo de Fertility. Saludamos a, en primer lugar, por las damas empezamos, si te parece, don Enrique, Carmen Anarte, gerente y andróloga de este Fertility Madrid, este centro maravilloso en la capital de España. Buenos días, Carmen. Hola, muy buenos días. Y ahora saludamos al director médico y ginecólogo, el doctor Óscar Oviedo. Buenos días, maestro. Hola, buenos días. Gracias por veniros y efectivamente lo ha comentado ahora Enrique un poquito. ¿Quién nos haría una presentación de este centro cuando surgió el equipo físico y humano? Porque es muy importante los dos que tenéis ahora mismo en este centro, como decimos, del barrio de Salamanca. Contándonos un poquito si tuvierais que hacer una carta de presentación a los oyentes que todavía no nos conozcan. Pues mira, Fertility Madrid es un centro de reproducción asistida que ha abierto sus puertas en enero de este 2017 y podemos decir que es una de las clínicas más avanzadas tanto en España como en Europa por muchas cosas tanto a nivel de su tecnología, de sus equipos, de su ergonomía de espacios y sobre todo del equipo multidisciplinar que trabaja en el centro. Allí forma parte tanto el equipo de dirección médica como la parte de embriología, como la parte de enfermería, la parte muy importante de atención al paciente, la parte de mantenimiento y limpieza del centro. O sea, es un equipo donde cada uno pone su granito y donde sin su aportación no podríamos realizar el trabajo diario. Doctor, hay algo muy importante en este tipo de centros, en todos, pero especialmente en este, que es crear un ambiente cómodo para el cliente, ¿verdad? Que como que a veces parece una especie de trauma ir a este tipo de centros y eso se tiene que acabar y eso precisamente tenéis que cuidarlo muy bien para que el ambiente desde el primer momento en el que llega alguien con algún tipo de problemas, vamos a llamarlo así, pero bueno, son cosas que le pueden pasar efectivamente a cualquiera, sea un ambiente muy cálido y el cliente desde el primer momento se encuentre como en casa, ¿verdad? Esto yo creo que es muy, muy importante en tipos, en centros de vuestro estilo, ¿verdad? Ok, Víctor, como tú lo has dicho, lo que intentamos en Fertility es no solo ofrecer a las diferentes parejas que vienen a solicitar ayuda, un sitio acogedor desde el punto de vista físico, con la última tecnología, sino lo más importante, sobre todo, el factor humano. Es lo que en ocasiones, la parte médica nos podemos olvidar. Antes lo hablábamos... Hay algo de frialdad a veces, ¿no? Exacto. En ese momento. Lo que intentamos es romper el esquema y dejar de ser un poco técnicos y ser más familiares. O sea, aparte del eslogan que tenemos que es que contigo creamos vida, es cuando los pacientes llegan lo que queremos transmitirles es que somos una familia y que estamos ahí para lo bueno, para lo malo y para lo feo, como lo decimos en Colombia. Tú fíjate lo importante, Maribel, de este tipo de centros que, insisto, aparezcan en una primera ocasión por este centro y digan, ostras, qué bien se está aquí, va a ir todo bien, nos tratan como si fuéramos de la familia, como si fuéramos de la casa. Es muy importante. Bueno, es que fíjate, los temas a tratar, el tema a tratar es tan familiar y tan íntimo que verdaderamente te conviertes en ese momento, como decía el doctor, un poco en la familia tuya, ¿no? Y además para siempre, porque eso queda para siempre. ¿En qué está especializado el Centro Fertility Madrid, doctor o doctora, quien quiera responder? Pues mira, nosotros ofrecemos todo tipo de técnicas, todas las técnicas. Yo siempre trato de explicarlo como si fuera a imaginaros, hablo muy coloquial para que lo entiendan los oyentes. Mejor, es preferible. Como una escalera, ¿no? Entonces hay unos tratamientos primeros que pueden ser la inseminación, que sería como el primer paso, luego podríamos pasar a la fecundación in vitro, a la microinyección, donación de bocitos, diagnóstico genético. Nosotros ofrecemos todos los tratamientos y es verdad que aunque suene un poco tópico, para nosotros cada caso es único. Cada paciente va a estar con Óscar en consulta, va a estar con los embriólogos, se va a valorar su caso y no se puede estandarizar. Hay pacientes que es la primera vez que acuden. Aquí en Madrid hay muchos centros y hay mucha gente que hace como una tourné, un tour por distintas clínicas y gente que a veces sabe más repro que los propios profesionales. Claro, efectivamente. Efectivamente, por ese peregrinar. Llegamos informados. Por ese peregrinar. ¿Cuál es la técnica en este caso más usada actualmente? ¿Cuál podríamos catalogar como la estrella en este caso de las técnicas que vosotros ofrecéis, que son todas, pero la que más solicita a la gente o con la que finalmente se queda? Sí. Luego de ser una entrevista detallada con las parejas, el gran porcentaje, debido a edad materna, es la indicación de fecundación in vitro. O sea, con lo cual digamos que es como la técnica más utilizada. Los problemas de fertilidad en general son siempre de equipo, con lo cual habrá que hacer una investigación exhaustiva de la parte femenina y masculina. Muchas veces nos olvidamos de lo importante que puede ser el factor masculino para fertilidad. Pensamos todos los varones. Siempre pensamos en la mujer. Exactamente. Sí que es cierto que tiene realmente mayor peso. O sea, si vamos a hablar de porcentajes, el 80% recaería sobre la mujer y el 20% sobre el varón. Pero si hay una patología masculina, pues el peso es mayor. Y hay cosas que se pueden tratar, probablemente un ciclo, otras que no son tratables. Y hay que incluso utilizar banco de semen, otras técnicas. Hay una cosa que yo creo que estaría bien aclarar, tanto el doctor como la doctora. Y es algo que explicáis muy bien, y antes fuera de antena se lo comentaba yo a nuestros amigos. En la página web tenéis, que es fertilitymadrid.com, por cierto, fertilitymadrid.com, una pestaña en la que aclaráis todo tipo de dudas, pero desde la base. O sea, para alguien que no haya estado en este mundo ni sepa absolutamente nada, se entera perfectamente porque respondéis a la pregunta qué es la esterilidad, qué es la infertilidad, qué es la subfertilidad. Yo no sé si nos podéis hacer un pequeño repaso de las diferencias entre cada una de estas tres, porque sobre todo la primera y la segunda, esterilidad e infertilidad, pues las conocemos o más o menos sí tenemos todas las referencias. Pero si nos pudierais hacer una breve exposición de las tres, de qué es cada una de ellas. Antes de responder la pregunta, Víctor, quería hacer franceses en algo fundamental. Cuando las parejas se acercan a nuestro centro, lo que nos interesa mucho es que obtengan información. Esa información les ayudará a tomar decisiones, tanto de esperar, no hacer técnicas, cambiar de gametos, es decir, o incluso pensar en otras vías para tener su bebé, porque en ocasiones las noticias que tenemos que dar no son tan buenas como se esperaría. Entonces la información es fundamental para luego que cada quien tenga sus decisiones. Primer paso. Exacto. Luego, en cuanto a la pregunta que hablábamos, la idea es la esterilidad, la definiríamos como la incapacidad de una pareja de concebir. Es decir, teóricamente se puede diferenciar entre primaria y secundaria por tiempo. Después de pasado un año de no concebir con relaciones sexuales frecuentes, porque, aunque no lo creáis, en ocasiones el problema de la pareja es que él vive en Madrid, ella vive en Barcelona y coincidir una vez al mes y desafortunadamente coincidir justo en el periodo de violación y el periodo fuerte de la mujer es complicado. Hay parejas que es tan sencillo que no pueden quedarse embarazadas porque no se ven. Claro, y eso es muy difícil. Este escenario no se lo plantea mucha gente, pero existe y está ahí. Nosotros lo vemos el día a día. Yo, claro, es que si tú estás aquí y allá, entonces a lo mejor ahí podemos echar un cable porque él viene, da la muestra, se congela, luego hacemos, dependiendo del estado de ella, haremos inseminación o fecundación. Sí, pero es que, fíjate, es una cosa tan sencilla como es estar juntos. Exacto. Pues no, no es tan fácil con la vida actual. Se supone. Claro, entonces, si después de un año de estas relaciones sexuales frecuentes no hay un embarazo, entonces hablamos de una esterilidad primaria. Claro. La esterilidad secundaria, que iría de la mano con la definición de infertilidad, es que sí que se pueden quedar embarazados, la secundaria sería, pero han tenido un aborto, una pérdida. La infertilidad, generalmente el paciente nunca logra tener un recién nacido vivo sano en casa. Es decir, ahí entraría lo que se llama el término de aborto de repetición, pérdida de repetición. Una mujer que se queda embarazada, pero desafortunadamente cuando va la ecografía o el embrión no tiene latido y ahí podríamos definir, es importante para luego investigar las causas. Entre abortos precoces, no antes de la semana 10, o abortos tardíos. Todas estas definiciones, más que como el concepto como tal, lo que nos ayudan luego los clínicos es a orientar a cada pareja qué tipo de pruebas hay que hacer. Pues si una pareja tiene abortos muy precoces, a lo mejor tienes un problema de tromofilias, problemas en la coagulación, hay que hacer estudios de mutaciones genéticas que son muy costosas, las sociedades médicas algunas no las cubren, con lo cual tú tienes de intentar seleccionar cuál de verdad tiene que ser una inversión ya grande solo en la parte de estudios genéticos. Es que hay tantos matices que por eso precisamente cada caso es muy concreto y hay que dar un trato personalizado. Sobre la tercera, la subfertilidad, ¿qué sería en concreto esto, doctor? Bueno, esto es lo que te digo. Estas definiciones, marcarlas, porque van interrelacionadas, es decir, hablar de esterilidad, de infertilidad, de subfertilidad, es lo mismo. Es decir, una pareja es subfertil, a lo mejor sí que se queda embarazada, pero por eso quería diferenciar al comienzo lo de abortos, pérdidas precoces, pérdidas tardillas, porque va todo de la mano. Claro, es muy difícil distinguir así. Sí, y lo dejaría como que parejas que sí que se embarazan y no se embarazan. A lo mejor tienen un mejor pronóstico las que se han embarazado previamente, porque no tienen un problema, a lo mejor, de implantación. Claro, ya se sabe que hay posibilidad, ¿no? Exacto, que se han quedado muy probablemente, entran factores inmunológicos, factores tromogénicos de coagulación que se pueden estudiar. Esas parejas, doctor Biedon, esas parejas que acuden a Fertility, ¿qué perfil tienen de gente joven, de mayor, socioeconómicamente, cómo están culturalmente, cómo están? Yo diría que la mayor porcentaje de parejas que asisten son parejas de edad avanzada, pero digámoslo avanzada desde el punto de vista de fertilidad. Sí, claro. Todos somos súper jóvenes. Pero la mayoría están por encima de 38, edad materna, entre 38 y 42. Claro, es muy frecuente la mujer española, por el tema, vosotros lo sabéis mejor que nosotros, porque estudiáis las causas, pues por el tema del trabajo, ir dejándolo y dejándolo, yo creo que es uno de los temas... Es complicado porque nunca encuentras el momento. Claro, por eso, por eso. Tienes que estar en la universidad, terminas, la competencia es tal, que tienes que hacer un máster doctorado, luego ya, con todo el tiempo que le dedicas a prepararte, pues buscar parejas es complicado. Las pocas ayudas que hay desde las instituciones... Consigues parejas y... Esto es como la vida misma. No, hoy que se... Y querer embarazarte, luego es que, ¿cuándo? Si hablamos antes, si no hay ni siquiera tiempo para las relaciones, pues ya para pensar en un bebé se complica más. Claro, porque de parte de las instituciones hay muy poca ayuda a la maternidad. Otros países de Europa cuidan mucho más esto, y en cambio en España, por desgracia, pues todavía no se han dado cuenta los políticos que ahí está el futuro de la nación. Sí. Afortunadamente, cada día más estamos teniendo la mayor cantidad de primeras visitas, que son chicas relativamente jóvenes, es decir, entre 30 y 35, que ya se interesan por la preservación de la fertilidad. Ellas y ellas son conscientes, hay un boom social, de lo importante que es la edad de la mujer en la calidad de sus óvulos. Y con lo cual ya se interesan en... A ver, he escuchado que una amiga ha congelado sus ovocitos, porque por ahora no se plantea ser madre y sabe que es diferente congelar tus óvulos a los 30 que luego ir a hacer una fecundación in vitro a los 38. O sea, la calidad visitaria técnicamente a partir de los 35 es donde empezamos a ver que hay una mayor disminución tanto del número como de la calidad de esos óvulos. ¿Faltaría algo de divulgación en ese tema para hacerlo más prevenible? Es fundamental. O sea, no solo del punto de vista que los periodistas tienen un papel importante, porque muchas veces lo que te digo, incluso la parte médica, los ginecólogos generales, llamémoslo así, pues nos dedicamos, porque en algún momento de mi vida decía ginecología general, pues a detectar patología. Tú vienes a una revisión y yo te digo, no te preocupes, está todo bien, no tienes miomas, no tienes pólipos, no tienes quistes, tus reglas están regulares, está todo perfecto. Pero a lo mejor no le he contado a los folículos y le he dicho, oye, tienes 30 años, tienes solo 4 folículos en cada ovario, hazte estas pruebas y vamos a ver qué pasa con tu fertilidad. Entonces, como todo en la vida, la información es fundamental. Para esa toma de decisiones. Y porque luego nos llegan pacientes a los 45 años, que la verdad que están estupendas, es decir, muy bien desde el punto de vista nutricional, físico, intelectual, pero cuando les contamos que las probabilidades de obtener un niño recién nacido sano, que es lo importante, son menores de un 10%. Claro, claro, claro. Que no tiene una reserva. Menores de un 10%. O sea, si es que ya solo por encima de los 42, las probabilidades del 85, al 90% de los embriones que se generan de una pareja son anormales desde el punto de vista cromosómico. Y la mayoría de esas parejas... Son datos que yo no sé si todos los agentes conocen o toda la sociedad tiene en cuenta. La mayoría de esas parejas, al final, la única manera que logramos en la gestación es utilizando óvulos de donantes. Curioso. Datos que estamos escuchando esta mañana con nuestros amigos de la clínica Fertility Madrid en la calle General Horá, número 47, en el barrio de Salamanca. Estamos con el director médico y ginecólogo, doctor Óscar Oviedo, y también con la gerente y doctora Carmen Anarte. A Carmen, le voy a preguntar. Esa primera visita de la pareja que llega a vuestro centro, pero es muy importante porque la primera visita, la primera consulta es gratuita en vuestro centro, ¿verdad? Eso es. Nosotros hacemos una primera visita gratuita, donde la pareja, paciente, mujer sola, el caso concreto que nos llegue, pues lo primero que hace es una consulta ginecológica. Estará con Óscar, están en consulta, ella explica todo su problema de reproducción, tanto si ha estado en otros centros como si no, nos puede traer todas las analíticas. Entonces, nosotros somos también muy cuidados a facilitar esto. Esto lo puedes, o complicar todo lo que quieras o facilitar. Si traen pruebas, si traen determinados datos de otros centros, pues nosotros, si los podemos aprovechar, tratamos de aprovecharlos. Claro, claro que sí. Esa primera visita, a continuación de estar en la parte ginecológica, pasará también, que es algo como bastante novedoso, a nosotros nos gusta mucho que pasen primera consulta con la parte de embriología. Nuestros embriólogos que están en el laboratorio son los que van a trabajar con los gametos, tanto con la parte de los espermatozoides como con los óvulos. Y ellos dan otro punto de vista, desde la parte más biológica, por así decirlo, para que la paciente lo entienda, tratando siempre de entender lo que se hace, tanto desde la consulta y quirófano como desde la parte del laboratorio. O sea, proceso de explicación casi en cada paso. Y luego, nosotros tenemos también, aparte de hacer un tour, que siempre nos gusta mucho, Óscar utiliza una frase que nos gusta mucho, porque él lo que dice es que haciendo el tour, la paciente ya forma parte de la familia Fertility, porque está como ya en casa, pues enseñamos el quirófano, enseñamos el laboratorio, las instalaciones, la paciente también pierde el miedo a lo desconocido. Parece a veces que entrar en un quirófano te da como un poco de vértigo, ¿no? Entonces, la paciente como que pierde ese miedo. Y luego también tenemos, si la paciente lo demanda, una primera visita con nuestro coach de fertilidad. Estefanía es psicóloga especializada en coach de fertilidad, y tiene también una experiencia personal de saber lo que son los tratamientos de reproducción asistida, que también aporta un acompañamiento importante. Tened en cuenta que las pacientes no lo pasan bien con estos tratamientos. ¿Qué importante es el estado de ánimo, vosotros, doctores? El estado de ánimo en la cuestión de embarazo. O sea, es todo. El factor psicológico, ¿cuánto...? El factor psicológico, qué importante es, ¿verdad? Es muy importante. Lo que pasa es que es complicado, desde el punto de vista técnico, es investigaciones, es decir, medicina basada en la evidencia, y lograr... Es fácil decir, pues, el estrés sabemos que es malo, ¿no? Ahora, establecer este punto es solo el estrés, pero ¿el estrés qué implica? El estrés implica comer mal, sobrepeso, fumar, o tener tiempo para hacer deporte. Con lo cual, esas cosas están demostradas que afectan tu fertilidad. Los fumadores tienen peor calidad seminal, su semen está peor, seguro. Las fumadoras igual, sus ovocitos. Entonces, el estrés es fundamental. Trabajamos mucho en algo que yo he venido leyendo, y es la neuropsicofisiología, tiene el poder de la mente. Que eso sí que es importante, es decir, porque una mujer que no se puede embarazar, pues, claro, a ti no te interesa embarazarte y no pasa nada, pero cuando tú quieres embarazarte, tu vecina, tu prima, tu amiga, todo el mundo está embarazado. Es así. Antes pasaba eso, pero ahora, como es fundamental en tu vida, y te cabrea un poco, perdón la expresión, de que algo que es tan natural y tan fácil, porque cuántas mujeres les pasa que incluso se quedan embarazadas sin quererlo, es decir, que es algo que teóricamente, pero cuando te toca a ti y no lo logras, pues, te llenas de rabias, te llenas de miedos, porque yo, pues, igual que con cualquier, que no es una enfermedad, pero digamos que pasas por ciertas fases, la primero es, pues, la rabia, luego la negación, o no, porque acuden a la persona que no quiere, pues, hasta que lo acepta. Pero si viene, imagínate, 45 años lo que el ejemplo anterior, y yo le digo que la única opción con un óvulo de donantes, pues, lo primero es decir, este señor está loco, me voy a otro centro. Claro. Y o así, hasta que se convence que a lo mejor, oye, pues, parece que sí, lo que me dijo el primero tiene razón. La verdad que la gente agradece cuando tú eres sincero, y le digo, no te voy a engañar, no vamos a hacer un tratamiento donde las opciones son tan bajas, porque no son tratamientos baratos. Ni son baratos, y además son una carga emocional. Ni económica ni emotivamente. Lógicamente y físicamente hay que llevarlo muy bien, tiene que estar muy bien asesorado, por eso es importantísimo el trato al paciente, porque, creas que no, es una zozobra. Es una carrera de fondo, no te puedes enseñar al primero. Efectivamente, que tienes que saber muy bien lo que quieres hacer, y centrarte, y para eso es imprescindible, claro, vosotros. Y en eso nos gusta, o a mí, por ejemplo, me encanta que la pareja, o sea, es el proyecto, o sea, yo siempre le digo, es vuestro proyecto. Yo tengo la información, la recomendamos, pero la decisión es conjunta. Es decir, porque yo te puedo decir a ti, mira, tenemos dos opciones. Podemos hacer inseminaciones, y en tu caso, por edad y por temas, tienes un 10% de probabilidades. Podemos hacer fecundación in vitro, y con tus datos tenemos 35%, pero es que, claro, hay que tener en cuenta que a la mujer, esa mujer le tiene pánico al quirófano, con lo cual ella solo pensará en una fecundación in vitro, que aunque es una sedación, y les enseñamos el quirófano, les damos para que ya se den cuenta que es una intervención quirúrgica muy bajo riesgo, pero claro, ella me puede decir, mira, aunque sea el 10%, me pego ese 10% y ya haré el duelo en el camino por si no me quedo para no dar el salto a lo siguiente. Claro, persona es un mundo, efectivamente. Entonces tienes que compartir. O sea, yo doy información, ellos me dan sensaciones y emociones, y tomamos la decisión conjunta. Es imprescindible estar la pareja totalmente de acuerdo en todo. Es fundamental. Eso es fundamental, porque no puede ir cada uno. Son temas cabrosos. Ya bastante trabajo tenéis, ¿verdad?, como para meteros en temas sentimentales entre la pareja. Hay algo también importante que ofrecéis desde Fertility Madrid, y es un horario flexible, como bien comentabas, Carmen, y no tenemos listas de espera, que esto también habrá quien se piense. Bueno, yo voy un día, pero vete tú a saber cuándo me llamarán para ir en la próxima ocasión. Aquí tenéis todas las facilidades del mundo y lo ponéis todo en bandeja para que este proceso sea, con sus tiempos, reglamentarios, pero que se agilice, ¿verdad?, de alguna forma. Eso es. Nosotros tenemos un horario muy flexible, muy amplio, tanto de mañana, consultas de tarde. Trabajamos todos los días del año. Nosotros dependemos del día que le venga la regla a nuestras pacientes. Da lo mismo sábado, domingo, navidad. Me encanta que lo digas tan claro y tan directo. Es así y trabajamos todos los días. No hay un día. Da igual que sea, como os digo, que da igual que sea Navidad, que sea Agosto, que sea Semana Santa. Nosotros abrimos todo el año con un amplio horario, porque aparte de todo esto del estrés este que comentábamos, muchas pacientes tampoco quieren andar pidiendo días en el trabajo, dando mucha explicación, que todo eso carga al final. Entonces eso es para pasar discretamente. Exacto. Eso es. Pasar discretamente, porque luego también es la carga de que tal va, qué te han hecho, qué tal, y que a veces esa persona no quiere hablar de ello. Lo que no sé es si ahora cuesta menos acceder o dar el paso a ir a un centro de reproducción asistida que antes. Quiero decir, hemos avanzado, ha habido una evolución en esa especie de rubor, de vergüenza que da ir a este tipo de centros. Eso está claro. O sea, yo he estado en algunas escenas, sin saber los demás, que yo era médico y menos cinecólogo, donde, ah, pues mira, yo estoy en ciclo de fundación, ¿qué te estás pinchando? La amiga, sí, pues o sea... Sí, sí, sí. Como antes era, a lo mejor, algo tabú. Antes era tabú. Claro, antes. Bastante naturalidad del tema. Ahora se pasa cada día. Es decir... Sí, sí, se habla con bastante naturalidad del tema. Y lo más es que tú lo ves, porque ves en el parque todos los abuelitos que van con sus nietos gemelares, que ya tú dices, ¿no? Porque esta explosión de gestiones gemelares. Eso también es un punto, porque lo ideal, y la verdad que el éxito de una técnica de reproducción asistida es obtener un bebé único, sano. Bueno, la tendencia de las sociedades médicas se estábamos intentando controlar mucho, porque, claro, al comienzo, incluso en España, por ley, se puede transferir hasta tres embriones. Pero claro, esto ya digamos que yo creo que ningún centro va a se transferir tres por el riesgo que tiene de una gestación múltiple, con toda la patología que esto puede implicar, y con riesgos para la madre y para los bebés. No es lo mismo tener un bebé sano pretérmino de 34 semanas que tres bebés pretérminos de 26 semanas que pesan 700 gramos. O sea, que tiene implicación también. Indudablemente, eso es cierto. Carmen, ya nuestra gente, nuestro oyente, ha entendido la flexibilidad que tienen ustedes como profesionales, como seres humanos, para sus tratamientos. ¿La clínica también tiene alguna posibilidad de financiación? Eso es, sí, sí, sí. Desde la parte de atención al paciente, nosotros ofrecemos el presupuesto del tratamiento que se considere más adecuado, con unas posibilidades de financiación del tratamiento, posibilidades de financiación, de forma que el pago de estos tratamientos, que son costosos, sean como mucho más sencillos. Claro, porque el común de la gente percibía en un tiempo, no sé ahora, que tratamiento de fertilidad era para la élite de la sociedad, que alguien de sueldo normal y corriente, un mileurista, no podía permitirse ese tipo de lujo. ¿Hoy en día es más accesible? Sí, a ver, es más accesible, pero sí que es verdad que estos tratamientos son costosos, o sea, estamos hablando de... Claro, es que son costosos en origen. Estamos hablando, yo siempre digo, estamos hablando... Muchos de los quieras son costosos en origen. Estamos hablando de métodos... Bueno, pues es verdad que, como en todo, ¿no? Igual que las compañías aéreas, pues en reproducción han salido centros y son low cost. Low cost. Claro. Yo siempre digo, no nos podemos olvidar que nosotros creamos vida. Es que ni más ni menos. Estamos hablando de crear vida. Como para arriesgarse en estos temas. Estos tratamientos son costosos. Nosotros en Fertility es verdad que utilizamos la última tecnología, tanto a nivel de medios, a nivel de fungible, de material, y todo eso tiene un coste. Claro. Hay que tratar de explicarle a la paciente el coste y luego es verdad que la medicación que se necesita para estimular esos ovarios son medicaciones que son caras. Estamos hablando de... Es que hay que poner todos los medios que existen. Me gusta porque han ido de frente desde el primer momento. No, es que es así. No han querido vender ninguna moto. No, no, no. Y desde el primer momento... La medicación, la paciente tiene que saber que se va a gastar alrededor de 1.500 euros en medicación. Y es que es así, no tienes más remedio. Para comprarte un producto para la cocina, la marca blanca a veces es buena, pero en este caso, amigos, no arriesguen. Estamos jugándolo con la vida, nada menos, y con las ilusiones de unas personas que fíjate, un fracaso de esos es demoledor. Pues hay que poner todos los medios al alcance y después ya... Que el fracaso es de la paciente, pero es nuestro, del equipo también. Nosotros nos llevamos cada disgusto que nos implicamos ahí que... Me imagino que llevaréis alegrías y disgustos. Sí, así es. Día a día. Una montaña, ¿no? Con lo de la flexibilidad, estamos intentando ahora incluso, aunque lo estamos utilizando mucho en la parte internacional, pero incluso en algunos locales, es todo lo que son videollamadas, o sea, Skype, por WhatsApp, porque claro, estoy aquí en Madrid, pero no tengo tiempo yo. Pues nos hablamos a tal hora, nos vemos por videollamada, me cuenta la historia, yo les hago la historia clínica, oye, mira, Anita, necesitas pruebas, pues tengo esto, envíamlas por correo electrónico, o sea, tenemos que facilitarlo porque el día a día es muy complicado. Hay algo interesante en la web también, tenéis una pestañita, nada más entras en fertilitymadrid.com, donde una tal Sara puede ayudar directamente a través de un chat, como el Messenger de toda la vida, o el chat del Facebook, para que los oyentes nos entiendan. Tú planteas tu duda y directamente ya ellos te lo responden. Me gusta, porque no siempre pasa, y os lo he dicho fuera de la antena, cómo tenéis la página web, extraordinariamente bien ordenada, en un vistazo te puedes ver, no solo las dudas, también un blog que tenéis, las técnicas, la explicación, la reproducción asistida, el equipo, que esto también es muy importante, veros tan sonrientes en estas fotos, ¿verdad?, y conocer vuestras carreras y de dónde venís y toda vuestra experiencia. Está muy, muy bien ordenada, así que fuerte el aplauso para Fertility Madrid en cuanto a la página web, y por supuesto también todos los servicios que ofrecéis. Lleváis poquitos meses, en realidad, ¿no? Muy poquitos, desde primeros de año. ¿Y cómo hacemos, vamos a hacer un balance, ya que eres tú la jefa del centro? Sí. A ver, estamos contentos, estamos contentos, estamos empezando poco a poco, es importante que nos conozcan, que la gente confíe en nosotros, nos funciona mucho el boca a boca, nos funciona muchísimo. Te iba a decir que boca a boca. Nos funciona a nosotros en la radio, imagínate. Es lo mejor. En este caso. Para nosotros es como un orgullo que otra paciente que ha conseguido embarazo mande a una amiga, mande a una prima, mande a una hermana, y entonces vamos poquito a poco. Ya tenemos bastantes ciclos encarrilados para después del verano, de cara a septiembre o así, más o menos. Y, bueno, cuesta, cuesta porque arrancar un negocio no es fácil, sobre todo con tanta tecnología, tanta inversión. Pero la verdad es que estamos como en el buen camino, yo creo. Por lo menos eso es la sensación. Y además tenemos un plus, que el ser colombiano, obviamente, pues ha acercado a muchísimas pacientes colombianos, venezolanas. Ah, claro. Porque la paciente llega y yo escucho el acento y en seguida ya le digo, o sea, no solo si es colombiano, si yo, ¡ah, hermano! Lo conozco hasta yo el acento. Hablamos en colombiano. Nos pasa en esta casa, John Anderson Martínez, el técnico, es de Fusa Gasúa. Sí. Así que aquí sois una colombiana importante y efectivamente también sois muy patriotas, me refiero. Sí. Si puedes ir al centro, bueno, a comprarle el pan a un paisano, ¿por qué vas a ir a otro lado, ¿verdad? Así que esto también es importante. La familiaridad y hasta el lenguaje, el léxico que utilizas. Pero te digo, te lo contamos en el colombiano y me lo entiendes mejor, seguro. Seguro que Carmen ya se ha aprendido algunas. Yo ya estoy, ya estoy ahí. Fertility Madrid, centro de reproducción asistida. Insisto, poquitas veces se tratan este tipo de temas en la radio y hoy nos parecía interesante abordarlo con palabras sencillas, directas, entendibles para todo el mundo. El maestro Mariano Torralba, yo no sé si quería hacer alguna apreciación, que lleva escuchando 40 minutos y no se ha perdido detalle esta entrevista. Es muy interesante, pero yo tenía una pregunta, dos. Una de ellas es, ¿qué parentesco biológico tiene una criatura que nace de una madre que ha recibido un óvulo donado? ¿Qué parentesco tiene con esa madre? Parentesco biológico, quiero decir. Sí. Esa es una pregunta, perdón. Y la otra es, ¿qué garantías ofrece, esta es la pregunta del diablo, esta es una pregunta diabólica, ¿qué garantías ofrece el centro de la conservación de óvulos óvulos, por ejemplo? Son las dos preguntas. Es como si fueran presidentes del gobierno o ministros. Vamos a empezar por la última, si os parece, y luego recuperamos la primera, pero son las dos interesantes. Pues mira, es importante que tengamos en cuenta ahora lo que es nuestra reserva ovárica, que es el número de óvulos que las chicas tenemos. Esto es, la palabra clave aquí son los ovocitos, a mayor edad, menos ovocitos disponibles. Entonces es importante concienciar un poco lo que hablábamos antes, a las chicas jóvenes, que tienen ahora la posibilidad de poder guardar esos óvulos, óvulos que se vitrifican, se guardan, se para la actividad celular en el momento de la edad que ellas tengan, 28, 30, 32, o sea, y que puedan utilizar en un momento donde ellas, personalmente, laboralmente, emocionalmente, desean ser madres, pues a lo mejor con 40 años, sin la necesidad de recurrir a unos óvulos de un adonante. La técnica de vitrificación es una técnica que ya ha dado mucho recién nacido, vivo, y que es una técnica que a día de hoy se utiliza de manera habitual en los centros de reproducción asistida y que tiene unas tasas de supervivencia en cuanto a los embriones muy altas, estamos hablando de en torno a un 90, 90 y... Y que no supone ningún problema guardarlo, ¿no? No supone ningún problema guardarlo porque el periodo de fertilidad nuestro no está acompañado, como bien hablábamos, con la formación que hoy tenemos. O sea, no sé, yo me planteo, yo que tengo 40 años, tengo una chica, una niña de dos años, a lo mejor, hace años me podía haber planteado guardar estos óvulos. Yo no he encontrado el momento de ser madre hasta que no he tenido 38 años. Pero hay gente que a lo mejor no lo encuentra hasta que no tiene 42, 43 años. Y ahí está el problema. Si tú ya, tu reserva ovárica se ha acabado, ya no tienes los óvulos, tienes que recurrer a lo que hablábamos en la otra pregunta, los óvulos de una donante. De una donante. Entonces, lo suyo es concienciar a la gente joven que ahora mismo tiene esa capacidad. Esto es un tratamiento que es relativamente mucho más económico que una fecundación in vitro. Estamos hablando que con unos 2.300 euros más o menos el tratamiento se podría hacer. Habría que comprar la medicación aparte, pero es algo que te permite en un futuro poder utilizar tu gameto. Seguridad. Es una inversión extraordinaria. Si tú quieres, que también tenemos muchas chicas valientes que deciden hacer frente a la maternidad ellas solas. Claro. Si tú no encuentras pareja o no tienes un momento determinado para tener hijos, pues mira, guardé mis óvulos con 36 y ahora con 40 me los desvitrifico, los fecundamos, hacemos embriones y nos los transferimos para tener... En cuanto a esa parte de seguridad. Habría que tocar diferentes aspectos de seguridad. Entonces, uno, seguridad para la paciente porque lo que le damos en dosis y en el tiempo es relativamente pequeño comparado con la dosis de hormonas y en el tiempo que tiene la gestación como tal. Dos, la intervención quirúrgica es relativamente sencilla, son pacientes sanas por lo demás, con lo cual es un riesgo anestésico muy bajo, es una sedación, la paciente sigue respirando, se duerme para que no se mueva porque yo tengo que meter una aguja de 15 centímetros a través de la vagina y ya no se puede mover porque le puedo pinchar lo que no debo, los dos pequeños, en el intestino y la vejiga. Entonces, es un procedimiento seguro a no ser que la paciente tenga riesgos, es decir, las pacientes fumadoras, pues si tú eres fumadora y tienes hormonas, tienes un riesgo un poco mayor de hacer una complicación trombótica. Entonces, bajo riesgo para la paciente, bajo riesgo el procedimiento como tal, la técnica está muy bien estandarizada a nivel mundial, con lo cual lo que contaba antes Carmen, pues se utilizan unos medios y la tecnología que aseguran una supervivencia cercana al 90% de esos ovocitos. ¿Hasta cuándo se pueden guardar? La ley es un poco ambigua en España porque dice que hasta que la mujer sea fértil. Entonces, hay mujeres de 54, 55 que siguen teniendo reglas. Es lo menos habitual, pero puede pasar. Entonces, las sociedades médicas, científicas, han puesto más o menos como el límite los 50 años. Si a los 50 años, pues entonces, vinieras a los 51, pues ya no te puedes utilizar. ¿Qué se puede hacer con esos óvulos? A día de hoy, sería donarlos a otras mujeres que tengan problemas de fertilidad. La ley se está modificando porque el ovocito como tal lo consideramos a día como un ser vivo, casi como un embrión, con lo cual no se puede destruir porque es tan valioso desde el punto de vista biológico que no podemos destruirlo. Es moral. Es importante que la mujer sepa, además, que lo guardamos, pero que el hecho de vitrificar no le asegura un embarazo porque hay miles de factores. Pero eso es como un embarazo de otra manera. Pero depende de la pareja que te digo. Claro, eso son los riesgos de cualquier embarazo. Pero que tienen mayores opciones de que cuando vengan los 45, seguro. Ahí está. Eso seguro. Con lo cual, ese es el plus que se lleva la técnica. No sé si en cuanto a la seguridad eso... Sí. Más que resuelto la duda, efectivamente. Y también para nuestros oyentes, de todas formas, insisto, es un buen momento para navegar por vuestra página web, fertilitymadrid.com. Ahí vamos a tener toda la información que hoy nos han contado con estas explicaciones tan directas, ¿verdad, Enrique? A mí me gusta que la gente, que a lo mejor de temas que no controlábamos, yo no te diré que ahora sea un experto, pero bueno, ya un poquito, bastante más enterado de todo esto. con el tema. Efectivamente, pues estamos... Sí, son profesionales muy cercanos a la gente y el lenguaje que utilizan es muy llano. Y eso da... De todo acercar ese tema a la gente para que sepa de qué va. Es una pasada y es en realidad un momento de radio que, como les decimos, siempre abrimos la ventanita a estos asuntos que muchas veces falta protagonismo y estamos hablando, señores, de crear vida y que hay algo más bonito, ¿verdad, que tener un hijo, Maribel? Por supuesto que no. Y tú lo puedes decir. Desde luego que no. Es lo que nos cambia. Hay algo más bonito, Víctor. Tener dos, tres. Tener dos. Bueno, pues ya saben que Fertility Madrid están precisamente para esto. Yo no sé si queréis lanzar algún mensaje más, un cierre para los oyentes, algo que queráis destacar vosotros también de esta entrevista. Tanto la doctora Carmen Anarte como el doctor Óscar Oviedo. ¿Algún último mensaje? ¿Os esperamos en la calle exactamente? Hablanos un poquito de la zona también. Mira, la zona es una zona que, bueno, el barrio Salamanca de Madrid es la calle General Hora, esquina con la calle Castillo. Hay varios parkings para facilitar también el poder estar tranquilo en consulta. Está justo detrás de María Molina con muchas maneras. Zona noble de Madrid. Eso es, muchas facilidades para poder acceder cerquita del intercambiador de Avenida América. Bueno, decidimos ponernos ahí un poco porque es verdad que en Madrid hasta ahora no había centros en esta zona. ahora ya tenemos algún que otro compañero. Pero bueno, como yo siempre digo, yo me quedo con vosotros, no tengo duda. Hay sitio para todos y lo importante es hacer bien las cosas, hacerlas bien, hacer lo que te gusta, que es el trabajo. Y nada, nosotros la verdad es que animamos a todo el mundo que tenga, aunque sea simplemente una duda, pues que venga, que nos consulte, que nos conozca, que pase un rato con nosotros. Que pierda ese... Eso es, que pierda el temor, sea, bueno, pues a ir al médico. Nosotros tratamos de dar, eso es, toda la tecnología puesta a la mano del paciente, pero desde la cercanía, desde... Bueno, como hacemos lo que nos gusta, lo hacemos con cariño porque no nos pesa. Humanizar todo esto, efectivamente, y es un detalle también importante. El mensaje para todos, mujeres y hombres, y es que tengan información, que se acercan a centros especializados para tener esa información, lo que te digo, porque luego hay dolores de cabeza y simplemente porque si esto me lo hubieran dicho antes... Ah, y amigo. Ahí viene el problema porque desafortunadamente, pues en ocasiones, para utilizar lo tuyo, que es lo que te haría feliz, pues es tarde. Sí, sí, sí. El plan B. Y además habéis puesto cifras y habéis nombrado también en algún momento 42 años, 35 o tal, me refiero a que la gente, yo creo que también en ese sentido ya los que están rondando esa edad deben de plantearse este tipo de temas. A mí me gustaría también hacer ahí una alusión para darle también las gracias a todas estas chicas que vienen a nuestros centros que son las donantes de óvulos. Sin ellas, muchas mujeres no podrían ser madres y ellas para nosotros son una pieza y una herramienta fundamental que las cuidamos, vamos, muchísimo porque las necesitamos. Es vida, es vida en letras mayúsculas. Ellas donan de manera solidaria, de manera generosa, es un acto voluntario, altruista, es verdad que los centros les damos una compensación económica pues por las molestias de venir, por el transporte, pero... Sí, pero no se están lucrando de ello, me refiero, no están haciendo negocios. Es verdad que ellas para nosotros son fundamentales, fundamentales. Supongo que animéis también a cualquier oyente ahora mismo que esté escuchando y se lo haya planteado en su momento que se acerque a... Nosotros necesitamos, pues eso, chicas de 18 a 32, 33 años, no solemos coger más, más edad, chicas donde Óscar les puede hacer totalmente el seguimiento para ver si son fértiles, para ver ecografía, citología, toda la serie de analíticas. Son unos controles, tanto donantes de semen como donantes de óvulos, son unos controles a los donantes que de normal no se lo hacemos ni a nuestras parejas. Entonces, bueno, hay que estar seguros de que esos gametos que estamos utilizando son gametos sanos y, bueno, pues... O sea, la clínica también funciona como banco de contrapas. Tenemos de óvulos, sí, eso es, para chicas que quieran venir a donar y, bueno, pues nos ayudan porque es una manera de poder conseguir que otras mujeres sean madres. Pues esto ha sido toda una lección. Yo, bueno, he viajado a mis años de primaria y de instituto cuando daban clase de biología o de conocimiento del medio. Hoy especializados en este centro de reproducción asistida. Ha sido una pasada porque además lo explicáis y lo contáis muy bien que esto no siempre pasa. Doctor Oscar Oviedo, director médico y ginecólogo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a vosotros por la invitación. Y a la doctora Carmen Anarte que es gerente de Fertility Madrid y andróloga. Gracias. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Enrique Poveda, da gusto cuando traes a gente que siempre tan interesante a estos micrófonos. Maestro. Muy amable, Víctor y gracias a Oscar Daría Carmen.